Las Fuerzas Armadas de Ucrania planean atacar Melitopol con un cuerpo de ejército de 30.000 personas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, han comenzado a formar un gran cuerpo de ejército en la parte norte de la región de Saporosy. Según recursos de información, el número de militares y mercenarios en la nueva unidad puede llegar a 30.000 personas. Se supone que la tarea principal de este cuerpo está asociada con un avance en la dirección de Melitopol. Se sabe que la unidad planea transferir hasta 300 unidades de artillería de cañones y cohetes, al menos 100 tanques, así como de 500 a 1.000 unidades de vehículos blindados de transporte de personal y vehículos de combate de infantería. Probablemente, tales armas poderosas se utilizarán para atravesar campos minados, después de lo cual las Fuerzas Armadas de Ucrania tienen la intención de crear un trampolín para un mayor avance en la dirección del mar de Azov. Kiev planea lanzar una contraofensiva desde la dirección de Orekovsky. Cabe señalar que muchos expertos y politólogos han señalado previamente a Melitopol como uno de los principales objetivos de las formaciones armadas ucranianas. Esta información sobre la nueva unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania, si se confirma, indica un posible agravamiento de la situación en esta región. Sin embargo, mientras todo esto sigue siendo objeto de especulación, es necesario esperar la confirmación oficial de esta información. El ejército ruso capturó el avión no tripulado PD, 100 Black Hornet Nano más raro y extremadamente valioso. Durante los combates cerca de la aldea de Novaya Tavolzanka, el ejército ruso capturó un trofeo valioso y raro. El avión no tripulado de reconocimiento británico PD, 100 Black Hornet Nano. El incidente ocurrió durante una emboscada de un grupo de fuerzas especiales contra los militantes del batallón Kraken, prohibido en el territorio de la Federación de Rusia. Se informa que los militantes fueron completamente destruidos durante la batalla. El avión no tripulado británico PD, 100 Black Hornet Nano, también conocido como el Black Hornet, es un ejemplo único de equipo militar que es de gran interés para los especialistas rusos para su posterior estudio. El PD, 100 Black Hornet Nano es un dron en miniatura diseñado para el reconocimiento encubierto. Sus dimensiones son tan pequeñas que caben la palma de su mano. La longitud es de sólo 100 milímetros, el diámetro del rotor es de 120 milímetros y el peso es de 16 g. El dron está equipado con hélices casi silenciosas, por lo que puede ser utilizado para el reconocimiento dentro de los edificios. Es capaz de penetrar imperceptiblemente una ventana o una ruptura en la pared, lo que lo hace extremadamente útil en la conducción de hostilidades en áreas urbanas. El único inconveniente del dron es el tiempo de operación relativamente corto sin recargar, que es de sólo 25 minutos. Por el momento, no hay tales drones en el arsenal del ejército ruso, por lo que el trofeo capturado se transferirá a un instituto especializado para un estudio detallado. Guardias fronterizos rusos interceptaron un avión no tripulado ucraniano en la región de Kursk. En el distrito de Tsutsansky de la región de Kursk, los guardias fronterizos rusos lograron repeler con éxito un intento de penetrar el avión no tripulado de reconocimiento ucraniano Leleka-100. La información sobre este incidente apareció el 7 de junio, gracias al mensaje del jefe de la región, Román Starovoyt. En el distrito de Tsutsansky, nuestros guardias fronterizos plantaron otro pájaro de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esta vez, el avión no tripulado de reconocimiento ucraniano Leleka-100 se convirtió en la presa, dijo el gobernador en su mensaje en el canal de Telegram. El proceso de aterrizaje de un dron enemigo se llevó a cabo utilizando la guerra electrónica, EU. Esta tecnología le permite bloquear las señales que controlan el dron y, por lo tanto, neutralizarlo. Este incidente subraya la actividad y la eficacia del trabajo de los guardias fronterizos rusos, que vigilan incansablemente la seguridad de las fronteras estatales y evitan los intentos de entrada ilegal. Sin embargo, el incidente también revela un aumento en los intentos de la parte ucraniana de realizar reconocimientos fuera de su territorio. El avión no tripulado de reconocimiento ucraniano Leleka-100 es un modelo relativamente nuevo y de alta tecnología de vehículos no tripulados, lo que indica la intención del ejército ucraniano de aprovechar todas las oportunidades para monitorear las acciones de Rusia. Tokmak ha sido objeto del bombardeo más intenso de los sistemas IMARS desde el inicio de la operación militar especial. Volodymyr Rogov, presidente del movimiento Estamos Juntos con Rusia, en su último mensaje en su canal de Telegram, anunció el bombardeo de la ciudad de Tokmak en la región de Zaporosia por las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU. Según él, el bombardeo de la ciudad se llevó a cabo, presumiblemente, utilizando sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple IMARS. «Nunca ha habido un ataque tan masivo en la ciudad durante todo el tiempo de la operación militar especial», dijo Rogov, señalando que este evento no tiene precedentes. Volodymyr Rogov también destacó la importancia estratégica de la ciudad de Tokmak, señalando su papel como uno de los puntos clave de la defensa rusa en la dirección de Zaporosia. Obviamente, este bombardeo amenaza las posiciones defensivas rusas en la región. Además, un día antes, Rogov señaló el trabajo activo de los sistemas de defensa aérea en Melitopol. Cabe señalar que esta noche las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo hostilidades activas en la dirección de Zaporosia, lanzando grandes fuerzas al asalto. Gracias. 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 Gracias.